Bancando. Bueno, y nos metemos en el mundo de la Fórmula 1. Sí, una Fórmula 1 que este fin de semana tiene la carrera número 10 de la temporada. Voy a tratar de decirlo despacio porque se me traba la lengua. Gran Bretaña. Ahí está, pues si lo digo rápido me sale Gran Bretaña. Me sale así. Si lo digo rápido me sale... A ver, decilo rápido. Gran Bretaña. Si lo digo despacio es Gran Bretaña. Claro. Pero si no es Gran Bretaña. ¿Pero toda la vida tuviste ese conflicto? Todavía tuviste ese problema, sí. Siempre cuando tengo que decir Gran Bretaña lo tengo que decir despacio. Digamos el morciégalo. Porque sí. Claro. Entonces lo digo despacito. Circuito de Silverstone en Gran Bretaña. Ahí está. Me sale bien. Vamos. Estamos orgullosos de vos, Mariano. Gracias. Me veo que puedo, puedo, puedo. Perseverancia. Carrera número 10 de la temporada. Una temporada que a mi entender es aburrida. Sí, un poco. Porque Marx Verstappen ganó 7 de 9 carreras. Un embole la Fórmula 1. Va líder tranquilo. Ayer dominó las prácticas. Hoy seguramente a las 11 domina la clasificación. Y mañana a las 11 que es la carrera termine nuevamente saliendo primero. Es increíble lo del holandés que es bicampeón del mundo. Y se encamina tranquilo al tricampeonato. Y se encamina, creo yo, a ser el máximo piloto de la historia. Porque es joven, claro. Es joven Verstappen. Y ya lleva dos campeonatos y va camino al tercero. En carreras ganadas, sin lugar a dudas. Después habrá que ver. A ver, tiene que ganar 7, ¿no? Para alcanzar a Hamilton y a Schumacher. Después serían 8 para, digo. 25 años tiene, Fran. Sí, sí, sí. 25 años. No, no, ni hablar. Pero nunca sabes quién viene después. No, se puede lesionar. Y qué pasa con los autos. Y cómo evoluciona el deporte. Pero en carreras ganadas, en gran premio ganados, está recontra en Valentonado. Yo no recuerdo una temporada donde en las primeras nueve carreras un piloto haya ganado 7. Increíble. No recuerdo. De hecho, hasta incluso está con una confianza y saca tanta diferencia que, por ejemplo, la última carrera que fue en España, si no me equivoco, en Asturias. Ah, en Austria. Yo fui en Austria. Y antes había sido en España. Claro, en Austria. Que la ganó él. En la última vuelta, él llevaba tanto tiempo de ventaja por sobre el segundo que en la última vuelta cambió de ruedas antes de entrar en la última vuelta para hacer vuelta rápida y ganar un punto más. Y se habló un poco del riesgo que se tomó por... El tipo estaba mega confiado y va por todo. Va por todo, claramente. Así que, bueno, tenemos entonces clasificación 9 a las 11 y carrera mañana, la misma hora, en el Gran Premio de Gran Bretaña. Vamos todavía, Mariano. Muy bien, ¿eh? Mi amigo Diego Spinelli me manda información del Campeonato Argentino de Tenis y Mesa 2023. Esperá. Se va a jugar en el Parque Olímpico, Parque Roca, Pabellón Asia, del 12 al 16 de julio, la semana que viene. 500 jugadores entre damas y caballeros. En simultáneo será el Campeonato Argentino de Tenis y Mesa adaptado. Categoría sub 9, sub 11, 13, 15, 17, 19, 23 y todo competidor. Así que, suerte para este Campeonato Argentino de Tenis y Mesa. Vamos todavía, seguimos con un poco más de música. De Pitch Mode.